Bienvenidos una vez más a un nuevo programa lleno de notas curiosas. En la selva australiana, científicos ciudadanos están ayudando a los funcionarios de conservación a rastrear especies invasoras y en peligro de extinción, usando una aplicación especial. Los amantes de la naturaleza pueden marcar la vida silvestre vulnerable o incluso invasiva mientras vagan por el campo. El Parque Natural de Canberra asciende a unas 6.800 hectáreas de tierras protegidas dentro del pequeño territorio de la capital australiana. Además de los guardabosques dedicados del parque, los excursionistas y entusiastas de la naturaleza están monitoreando la salud de algunas especies raras como esta orquídea. Se llaman a sí mismos cartógrafos de la naturaleza. Un gran paseo que la gente hace en un par de horas me llevará de 4 a 5 horas para completar. Y siempre estoy mirando solo el lado del camino con atención para ver si puedo ver cualquier cosa que se haga evidente. Cuando encuentran algo inusual, marcan el nombre y la ubicación usando una aplicación de teléfono inteligente. La gente de Canberra realmente conoce bien su selva y sale a caminar y dice, oh, no había visto esta planta antes y toman una foto. Y además de enviar plantas raras, realmente asombrosas, también envían fotos de malezas que no sabíamos que estaban aquí y hemos salido y las hemos controlado esa misma tarde. Los gerentes de conservación del parque dicen que están agradecidos por la ayuda y que los cartógrafos de la naturaleza les están enseñando cosas nuevas sobre el parque nacional todos los días. Henry Llanos, Voz de América. Hay dos formas para enfrentar el cambio climático. O lo frenamos al controlar las emisiones o nos adaptamos a él. Investigadores de Texas y California están experimentando con la segunda opción. Cuando la gente piensa en cambio climático, a menudo piensa en un futuro con tormentas extremas y mucha agua. Pero la científica de la Universidad del Sur de California, Sarah Fickens, indicó vía Skype que no descarta las sequías y, por ende, busca producir granos que sean más resistentes a ellas. Observamos variedades de trigo que han sido cosechados por más de 10 años para identificar las características que indiquen si crecerán en zonas secas de Texas. Lo que Fickens y su equipo han aprendido es que cuando hace calor o las plantas no tienen agua, producen más cera natural que cubre sus hojas y entre más cera tengan, más agua permanece en la planta. Es como cuando en un día seco uno se pone bálsamo labial. Las plantas ponen más cera en la superficie de sus hojas en ubicaciones más secas. Los científicos han logrado producir granos con 25% menos agua de lo usual y, además, han descubierto que la cera también retiene carbono. Si logramos duplicar el nivel de cera en la planta, ésta podría secuestrar el carbono de los suelos. Ese sería un valor agregado en un futuro en el que quizá exista más carbono que agua. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América. Resulta que cada primer lunes del mes de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat. Este año, la fecha busca concientizar sobre la importancia del acceso a viviendas económicas resilientes y sostenibles. Casi mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a un lugar adecuado para vivir y ello afecta a otros importantes aspectos de sus vidas, como la salud y la educación, explica la funcionaria de la ONG Habitat para la Humanidad, Susana Rojas Williams. También hablamos del acceso al agua, del acceso a una opción de sanamiento adecuado, a un baño. Hablamos de la seguridad de la tenencia. El sistema hipotecario estadounidense permite que las familias puedan acceder a una vivienda titulada y pagarla a largo plazo, una ventaja elusiva en Latinoamérica a Punta Rojas. La gente invade, la gente ocupa ciertos tipos de suelos, construye de manera incremental, progresiva, poco a poco y generalmente al final, si es posible, si es que no son desalojados, pueden de alguna manera regularizar o sanear su situación. Ante el aumento en los costos para adquirir un suelo en la ciudad, hay familias de bajos recursos que se ven obligadas a buscar un techo en zonas de riesgo. Son bastante precarias, algunas veces contaminadas. Entonces la idea para nosotros es cómo trabajamos con estas comunidades para poder conseguir otras opciones. Y mientras no todo el mundo tenga acceso a viviendas asequibles, sostenibles y resilientes, será necesaria una respuesta conjunta, sobre todo ante emergencias que destruyen patrimonios que deben reconstruirse. El sector privado, ONGs, también tienen un rol de acompañar y apoyar a los gobiernos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. ¿Pueden los niños que nunca han asistido a la escuela enseñarse a sí mismos habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas? Utilizando solo una tableta. Elon Musk y la fundación XPRIZE están apostando 15 millones de dólares a la idea de que sí pueden. En el mundo desarrollado, aprender números con una aplicación móvil como esta no es nada nuevo. Pero en países en desarrollo como Tanzania, el impacto puede cambiar vidas, dice Matt Keller, director ejecutivo de Global Learning. El 90% de los niños que recibirán estas tabletas están en cero y el 90% de los niños que van a recibir estas tabletas no pueden identificar ni una letra. El desafío de la educación universal puede parecer insuperable, pero la gente de la fundación XPRIZE piensa que puede ser resuelto con la tecnología y una gran recompensa. Global Learning XPRIZE es una competencia por 15 millones de dólares que desafía a los mejores desarrolladores de aplicaciones educativas del mundo a crear una aplicación que permita a los niños aprender la lectura, escritura y aritmética. ¿Se puede desarrollar algo tan intuitivo, tan inferencial, tan dinámico que se lo dé a una niña analfabeta en una parte muy remota del mundo? La coge, la toca y empieza a aprender a leer. Ese es el desafío que ponemos al mundo. 198 equipos aceptaron el desafío y cinco finalistas recibieron recientemente un millón de dólares cada uno para probar su aplicación con aproximadamente 4,000 niños en Tanzania. La creación de algo que funciona para los niños que tal vez nunca han visto una tableta antes, nunca la han utilizado o incluso la han visto en televisión, es muy difícil. Por lo tanto, mantenerlo simple, mantenerlo centrado en las necesidades de cada niño y adaptarse a cómo aprenden son los ingredientes principales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa, ya venimos con más curiosidades aquí por CB24. Existen autos impulsados por gasolina, híbridos, eléctricos y ahora también biodegradables. Un grupo de estudiantes en Holanda construyó el primer auto con un chasis hecho de un biocompuesto. Buena parte del auto o de cuatro plazas está hecho de materiales derivados de la remolacha azucarera y linaza. Las únicas partes que no son biodegradables son la suspensión y los neumáticos. El vehículo se llama Lina y fue construido por un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda. La carrocería está hecha de fibras de linaza y polipropileno, prensado y calentado. El chasis consiste de un núcleo en forma de panal hecho de ácido poliláctico, un plástico biodegradable derivado de la remolacha azucarera, al que se le prensa entre dos láminas de un compuesto de linaza. Por este motivo, el auto es en extremo liviano y opera con menos carga en sus baterías que el auto eléctrico promedio. El auto pesa solo 310 kilos, es muy ligero, por eso requiere que sus pilas pesen apenas 30 kilos y soporten 100 kilómetros por viaje. Su velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora y pese a que podría ser un éxito, por razones obvias no puede pasar las pruebas de impacto. Sin embargo, Lina es una manera de pensar a futuro en coches con menor impacto en el medio ambiente. Gilberto Cabrera, Voz de América. ¿Compraría un coche que rociara aromas calmantes cuando usted está atrapado en el tráfico? ¿O qué tal un robot que tiene el olor de una persona real? Los científicos dicen que la nueva tecnología significa que pronto estaremos utilizando dispositivos como estos en nuestra vida cotidiana. Es realidad virtual con una dimensión añadida. Científicos de la Universidad de Sussex en Gran Bretaña han desarrollado mundos virtuales que incluso huelen como reales. Cuando los usuarios abren una puerta virtual, en este caso un bosque pluvial, los difusores rocian el olor apropiado para mayor autenticidad, dice la experimentadora Suzanne Fisher. Es una experiencia realmente de inmersión porque está explorando este ambiente y tiene olores que corresponden con él. La tecnología del olfato fue probada anteriormente en las películas de Smellovision en los años 60. Emanuela Maggioni y sus colegas dicen que está en la cúspide de una reaparición. La conexión con las emociones, los recuerdos y el potencial para usar el sentido del olfato, los olores bajo el umbral de nuestra conciencia, es increíble lo que podremos hacer con la tecnología. Y no sólo para el entretenimiento. Un simulador de conducción ha sido equipado con un difusor de aroma. En esta demostración queríamos entregar el olor de lavanda cada vez que el conductor supera la velocidad límite. Elegimos lavanda porque es un olor muy calmante. Los teléfonos móviles también podrían enviar alertas utilizando aromas y las empresas ya están experimentando con el uso del olor para influir en el comportamiento de los clientes. Maggioni dice que el olor es vital en las interacciones humanas. Por ejemplo, cuando los hombres huelen lágrimas, los niveles de testosterona se reducen y muestran más empatía. Esa reacción fisiológica se puede aplicar a la nueva tecnología. Un futuro emocionante y tal vez para algunos, incierto. Los científicos dicen que el sentido del olfato, hasta ahora en gran parte sin explotar, está a punto de ser estimulado por la marcha de la tecnología. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Veamos cómo funciona la semana de los libros prohibidos en Estados Unidos. Aquí en Duende District Bookstore en Washington, Katie Schwartz está con la misión de completar su colección de los seis libros gratuitos y prohibidos. Están envueltos en papel negro y escondidos entre otros libros en venta. Ya tengo cuatro libros. Eso quiere decir que solo necesitaba otros dos más. Y el primero que abrí fue uno que no había visto en otro sitio. Ya que ningún libro está prohibido en Washington, a Schwartz le cuesta creer que esto esté pasando en Estados Unidos. Es un derecho estadounidense poder expresarte como lo creas oportuno. Es también un derecho estadounidense evitar cosas con las que no estás de acuerdo. Y puedes evitar libros con facilidad si no estás de acuerdo con estos. En esta librería pública en Washington, la directora de la Fundación de la Biblioteca Pública del Distrito de Columbia, Lenia Hegarty, dice que estas ideas podrían incluir asuntos políticos u orientación sexual. Familias con dos papás o dos mamás, por ejemplo. Libros sobre la guerra están prohibidos también muchas veces. Y más si hablan sobre asuntos políticos que causan la guerra. Entre los grupos que patrocinan la Semana de los Libros Prohibidos está la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos, que publica una lista anual de los diez libros más rechazados. Quiere decir, un intento formal de sacar material de una librería o un plan de estudios. Julius Jefferson Jr. está con la Comisión de Libertad Intelectual del grupo. Y algunos de los temas podrían tratar con asuntos LGBT, raza y religión. La mayoría de los libros que están prohibidos son de padres que quieren prohibir libros porque creen que estos libros no son adecuados para sus hijos. Él dice que la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos tiene conocimiento de aproximadamente 250 rechazos el año pasado. La buena noticia es que al final muy pocos libros son prohibidos. Gilberto Cabrera, Voz de América. La energía solar es definitivamente la ola del futuro. Pero en el futuro, en lugar de un techo cubierto de paneles solares, sus propias ventanas podrían no solo estar protegiendo la energía del sol, recogiendo la energía del sol, sino también ayudar a su casa a conservar esa energía. Esta es la idea brillante detrás de una nueva tecnología solar que podría cambiar la forma en que sus ventanas funcionan. Si todas se acuestan, las moléculas de colorante fluorescente absorberán la luz solar y la redirigirán a los bordes de su cristal. Y si tiene paneles solares en el borde del cristal, puede usarlos para generar electricidad. Al encender la electricidad, las moléculas de colorante fluorescente se mantendrán erguidas como los cristales líquidos, permitiendo la entrada de luz solar sin daño. En el verano, este vidrio bloqueará los perjudiciales rayos ultravioleta y también mantendrá el calor radiante fuera de su casa, como las persianas. En el invierno, se volverán transparentes y permitirán que la luz del sol mantenga caliente la casa. Pero también pueden trabajar como paneles solares, dicen los investigadores holandeses. Se trata de un concentrador solar luminescente, una hoja de plástico que contiene una molécula de color fluorescente muy brillante. La idea es poder utilizar estos dispositivos para reemplazar los paneles solares de silicio normal en las zonas del entorno construido. Esto simplificaría integración en edificios o como barrera de sonido o en una parada de autobús. La idea es que cualquier pedazo de vidrio en el futuro no solo le protegerá de los elementos, sino también se podrá ver a través de los paneles solares. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a una pausa y ya volvemos con más curiosidades sobre la salud. Se calcula que casi 40 millones de personas en Estados Unidos sufren de privación crónica del sueño. Ahora un nuevo estudio, tal vez el primero de su tipo, está arrojando luz sobre cómo y por qué los seres humanos duermen o no duermen. Investigadores canadienses que estudian los patrones de sueño eligieron a la gente de Hadza en Tanzania porque su ambiente es similar al que los humanos vivieron hace un millón de años. En Occidente, el 99% de cada individuo que vive en un contexto postindustrial está expuesto a la contaminación lumínica. Los Hadza no están expuestos a casi ninguna contaminación lumínica en absoluto. El investigador David Samson también dice que viven de la misma manera que lo hicieron nuestros antepasados. Ellos son un grupo que utiliza la alimentación para sobrevivir, por lo que son cazadores-recolectores. Están utilizando la misma estrategia de subsistencia que nuestros antepasados utilizaron en la misma ecología durante esencialmente un millón ochocientos mil años. Lo que Samson y su equipo descubrieron es que los Hadza duermen en todo tipo de momento, no solo por la noche. Encontramos algo bastante sorprendente. De hecho, encontramos que su sueño era increíblemente asíncrono. Quiero decir que era muy, muy raro que cualquiera de los individuos estuvieran dormidos todos al mismo tiempo. Resulta que esto pudo haber sido un comportamiento adaptivo. Este sueño corto y fragmentado en personas mayores y este cambio a un patrón más parecido a Alondra pudo haber sido beneficioso en un contexto evolutivo, en los patrones de sueño, en los seres humanos. Si hay una joya clínica que creemos que emerge de esta investigación es que normaliza la variación. Y esa muy necesaria siesta de la tarde puede ser un remanente de un momento en que permanecer despierto en la noche significaba que todos despertaran vivos. Henry Llanos, Voz de América. ¿Qué hace que un niño autista sea diferente y cómo pueden sus padres tomar las mejores decisiones para integrarlo en la vida cotidiana? Especialmente con una abrumadora cantidad de investigación clínica a considerar. Veamos cómo lo hizo esta madre. Betsy Fields es madre de dos niños con autismo. Para ella, cada día que pasa está programado hasta el minuto. Incluso un corto paseo es una rara oportunidad para reflexionar y reunir fuerzas para continuar criando a dos hijos etiquetados como especiales o diferentes para la sociedad. Diferente, no menos. Es un refrán de una mujer autista famosa. Templin Grounding. Eso es un dicho en su libro. Hunter tiene 12 años de edad. Colby, 10. En ambos casos, Betsy descubrió que tenían autismo cuando tenían dos años. Tenían algunos signos de autismo. No todos ellos. No alineaban las cosas. Su contacto visual era bueno. Estaba feliz. No parecía que fuera autismo. Parecía más un retraso. Con mi otro hijo, yo sabía qué buscar. Es difícil. Pienso, oh, Dios mío, ¿cómo voy a lidiar con esto? Es una pregunta a la que se enfrentan millones de padres en Estados Unidos, donde se estima que uno de cada 68 niños tiene autismo. Más comúnmente diagnosticado en los niños, el autismo se aborda en muchos estados por especialistas en terapias escolares y de inclusión que ayudan a los niños con la integración social. Realmente cambia la vida de los padres, pero con el tiempo he visto a muchos aceptarlo. Luis Alberto Facal, Voz de América. ¿Qué es el dolor? ¿Qué tipos de dolor existen? ¿Y cómo se tratan? Veámoslo en la próxima nota. El dolor es una sensación fuerte, desagradable, pero que es muy importante para nuestro organismo, ¿verdad? Tenemos dos tipos de dolor. Lo podemos clasificar en dos, en el dolor agudo y en el dolor crónico. El dolor agudo es aquel dolor que usualmente va a durar menos de tres meses. Y luego está el tipo de dolor que es crónico. El dolor crónico, bueno, ya es un dolor que afecta más al paciente, como por ejemplo los dolores neuropáticos, los dolores de los diabéticos, ¿verdad? Que tienen muchos dolores en los pies. Aquellos dolores que pueden durar meses e inclusive hasta años. Primera recomendación, por supuesto, no podemos automedicarnos. La automedicación lo que puede producir es intoxicaciones, entonces tocan mucho la puerta de emergencias del hospital porque están intoxicados. Y, por supuesto, consultar a su médico. Consultar al médico para que el médico pueda recomendarle lo apropiado para usted, según su peso, según sus padecimientos, según si usted es alérgica o no a algún medicamento. Pues se ha creado un sistema muy bueno de unas cápsulas que tienen una tecnología, que la tecnología lo que hace es que hace que la cápsula sea de menos milígramos, o sea, va a provocar mucho menos efecto secundario y, aparte de eso, es una cápsula que tiene una tecnología que es lo último que ha salido, que es la tecnología Solumatrix. Entonces, la hacen nanopartículas y esas nanopartículas las ingerimos, actúan mucho más rápido, generan menos efectos secundarios y ese es el Sorbolex. Cada vez son más comunes y avanzados los sistemas que establecen vías de comunicación entre el cerebro y el computador, que podrían ayudar a personas con discapacidades motoras a interactuar con su entorno. El sistema Recovery-X reconecta el cuerpo y la mente. Durante el tratamiento, los pacientes imaginan un movimiento. La actividad cerebral es detectada por el sistema que, a través de corrientes eléctricas, logra convertir el movimiento imaginado en realidad, como explica Guo Miaouji de East China University. La intensidad de la corriente depende del tamaño del cuerpo y las condiciones de salud del paciente. Para una persona más grande, incrementamos la corriente hasta que la estimulación logre levantar los brazos. En los pacientes de derrame cerebral, los brazos no son muy sensibles, así que incrementamos la corriente para mejorar la estimulación, pero siempre dentro de un límite seguro. Otro sistema le permite a los pacientes escribir en el computador usando solamente sus ojos. 40 teclas en un teclado visual se prenden y apagan en diferentes frecuencias. Cuando el usuario mira una de ellas, el cerebro corresponde con una señal en la misma frecuencia que es transmitida al computador. El doctor Zhang Chen, desarrollador de Xinhua University, señala que la letra elegida por el usuario aparece en la pantalla. Esperamos poder usar el sistema de pacientes de esclerosis, que no se pueden mover o hablar. Usualmente están aislados del mundo nuestro. Tienen sus propios pensamientos, pero no se pueden comunicar. Esperamos que este sistema les permita hablar libremente con sus familiares y expresar lo que piensan. Duke Yu Yu, de NeuroCole Technology, afirma que esta tecnología también está siendo utilizada para controlar los diversos dispositivos electrónicos con la mente. Cuando miro los diferentes comandos en la pantalla, mi cerebro genera señales eléctricas que son enviadas al computador, y el computador controla el carrito. También controlamos drones de esa manera. Con gafas de inteligencia artificial, le ordenamos despegar, aterrizar, virar a la derecha o a la izquierda. Podemos hacer lo mismo con brazos robóticos. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Llegamos al final de Curiosidades, pero recuerde que este y todos los programas los puede ver por Facebook y en YouTube de CB24. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!